Bienvenidos al curso de iniciación a la investigación clínica. Mi nombre es Mónica Hernández y seré la encargada de guiaros durante el módulo 1 y el módulo 2. El módulo 1 es una introducción a la investigación clínica, en el veremos cinco lecciones. Empezaremos con una breve introducción, posteriormente veremos las diferencias entre los estudios clínicos y los ensayos clínicos, continuaremos ampliando los estudios posautorización, posteriormente pasaremos a ampliar los ensayos clínicos y por último veremos unas pinceladas de los productos sanitarios. ¿Qué es investigar? Investigar es un proceso sistemático, organizado y objetivo. Tiene que tener unos objetivos muy claros. Siempre tiene que existir un plan de trabajo preestablecido antes de empezar la investigación. Todos los investigadores deben de conocer el plan y los hechos deben ser observados y medidos. Es muy importante que haya una buena medición, comparación y la interpretación finalmente. En esta imagen que procede de Pharmaindustria podemos ver las distintas fases de investigación que preceden a la investigación clínica. Siempre tiene que haber una investigación básica con animales, posteriormente una investigación galénica, una investigación preclínica y si todas estas fases han sido positivas, acabar con la investigación clínica. Como podéis observar, la industria farmacéutica invierte muchos millones de euros en I+.D. La mayor parte de su inversión es en investigación clínica. ¿Qué es la investigación clínica? La investigación clínica es el procedimiento científico mediante el cual se estudia la salud y la enfermedad en los seres humanos. Mediante la investigación clínica crece el conocimiento médico sobre los problemas de salud y es la manera con la que aprendemos cómo prevenir y tratar las enfermedades. ¿Qué objetivos tiene la investigación clínica? Desarrollar nuevos tratamientos o medicamentos, nuevos procedimientos diagnósticos y terapéuticos, identificar la causa de las enfermedades, estudiar las relaciones entre genética y enfermedades y mejorar la calidad de vida y aumentar el bienestar de los sujetos. La clasificación de los estudios de investigación. Se pueden clasificar según su finalidad, secuencia temporal, control de la asignación de factores y relación del inicio con la cronología. Según la finalidad pueden ser descriptivos o analíticos de causa-afecto, según la secuencia temporal, transversales o longitudinales. Según el control en la asignación de factores, serán observacionales o experimentales y según la relación con el inicio de la cronología, serán prospectivos o retrospectivos. La investigación clínica descriptiva. Los datos son utilizados para describir, no se busca una relación causa-afecto y genera hipótesis etiológicas. Los analíticos tienen como finalidad evaluar la relación causal entre un factor de riesgo y un efecto. Según la secuencia temporal, los transversales, en ellos los datos de cada sujeto representan un momento en el tiempo. No puede establecerse relaciones causales porque el factor y la enfermedad se recogen simultáneamente. En cambio, los longitudinales, las variables se recogen en tiempos diferentes. Puede ser descriptivo o analítico y puede ir de causa a efecto, que sería un estudio de cohortes, o de efecto a causa, que sería un estudio de casos y controles. Según el control en la asignación de factores, tendremos la investigación observacional o experimental. En la observacional, el factor de estudio no es controlado por el investigador, que únicamente observa y mide. Pueden ser descriptivos o analíticos. En cambio, en los experimentales, el investigador sí que asigna un factor de estudio y lo controla a lo largo de toda la investigación. Busquen una relación causa-efecto, serían analíticos, o evalúen el efecto de intervenciones terapéuticas o preventivas. Según la relación con la cronología, pueden ser prospectivos o retrospectivos. Los prospectivos son cuando el inicio del estudio es anterior a los hechos estudiados. Los datos se recogen a medida que se van sucediendo. En cambio, en el retrospectivo, el inicio del estudio es posterior a los hechos estudiados. Los datos se recogen de archivos o entrevistas sobre hechos ya sucedidos. La clasificación de los diseños de investigación. Tenemos estudios descriptivos transversales, estudios descriptivos longitudinales, estudios analíticos observacionales o estudios analíticos experimentales. Los descriptivos transversales, por ejemplo, son estudios de prevalencia, series de casos transversales, las evaluaciones de pruebas diagnósticas, los estudios de concordancia, los estudios de asociación cruzada o los estudios transversales descriptivos. Los estudios descriptivos longitudinales son estudios de incidencia, la descripción de los efectos de una intervención no deliberada o la descripción de la historia natural de una enfermedad. Los analíticos observacionales son los estudios de cohortes, caso-afecto, que pueden ser respectivos, retrospectivos o ambiespectivos. Los estudios casos y controles, que son efecto-causa o estudios híbridos. Los estudios analíticos experimentales. Tenemos los ensayos que pueden ser controlados o no controlados. En los controlados encontramos ensayos clínicos en paralelo, ensayos clínicos cruzados o comunitarios. Y en los ensayos no controlados, ensayos sin grupo control y ensayos con control externo. Y aquí finaliza la primera lección.